Hola a todos, en este video les enseñare a agregar un icono de acceso directo al escritorio en Windows 8. Como sabemos que Windows 8 es un poco distinto de Windows 7, muchas veces cuando instalamos un programa no instala un acceso directo en el escritorio, sino solamente en el menú de inicio, que es este de acá. Bueno, para poder agregar una aplicación o un acceso directo de un programa al escritorio haremos lo siguiente. Lo podemos hacer de acá, del inicio, o lo podemos hacer del escritorio. Igual, tenemos que dirigirnos a la esquina superior derecha, hacer clic en buscar, buscamos en este caso el PowerPoint. Le damos anti clic hasta que nos aparezca esta flechita y luego abrir este lugar de archivo, donde se encuentra el archivo. Esto nos abrirá una pantalla en el escritorio y lo único que tenemos que hacer es arrastrarlo al escritorio, así, o darle clic derecho, enviar a y crear acceso directo. Y listo, como pueden ver, ahora nos aparece en el escritorio en el escritorio el acceso directo de PowerPoint. Bueno, espero les haya gustado este video. Si les gusta, por favor, denle me gusta y dejen sus comentarios. Y bueno, si quieren ver más videos como esto, suscríbanse a mi canal. Gracias.